¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! ¡Es fabuloso! No es para tanto. ¡Esto no me gusta! ¡Es ustedes! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! Tú serás el arquero. El bárbaro, los magos, el caballero y la acróbata. ¿Quién era ese? Ese era Banger, la fuerza del mal. Yo soy el amo del calabozo. Subí en el reino de los calabozos y dragones. Hoy presentamos El sirviente del mal. Todo el que me desafía debe ser castigado. ¡Banger, ten piedad! ¡Jamás te volveré a desobedecer! ¡Karrox! ¡Encierra a este enano en la prisión de la agonía! ¡No, no! ¡No puedo hacerlo, Banger! ¡No encerraré a más criaturas inocentes para ti! ¿No estás olvidando algo, Carlos? ¡Mi pueblo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y a menos que quieras verlo así! ¡No! ¡Harás exactamente lo que te mande! ¡Perdóname, hombrecito! ¡No tengo alternativa! ¡Por favor, no me dejes a pedir! ¡No me dejes a pedir! ¡No me dejes a pedir! ¡No me dejes a pedir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños, Bobby! ¡Se acordaron! ¡Oh! ¡Y tú también, Unnie! ¡Y este es el mío, Bobby! ¡Ojalá te guste! ¡Ah! ¿Pero qué son? ¡No lo sé! ¡Las encontré en el bosque saltando! ¡Vamos, Unnie! ¡Se escapan! ¡No! Gracias, chicos. Hacía mucho tiempo que no veía a Bobby contento. ¿Vieron la forma en que los sorprendí? En toda mi vida nunca había nadie tan asustado. ¡Ah! ¡Las lagartijas de Banger! ¿Querrás decir hombres lagartos, Han? ¡El cañón! ¡Convierte mi sombrero en un cañón! ¡Podés floral! ¡Potégete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Los tenemos rodeados! Yo no diría lo mismo, Han. Es la primera vez que un regalo de cumpleaños se va corriendo antes de que juegue con él. ¡Muchachos! ¿Qué pasó con mi fiesta? Temo que se ha terminado, Bobby. ¡Amo del calabozo! ¿Dónde están todos? Tu hermana y los otros fueron capturados. Han sido llevados a la prisión de la agonía de Banger. De donde nadie ha escapado jamás. ¿Quieres decir que estoy solo? ¡Bárbaro! ¿Eh? Tienes un regalo más que abrir. ¡Ah! ¿Qué es esto? Un regalo de mí para ti. ¡Oh! Un regalo que te protegerá de Banger. Pero recuerda esto. Su poder está en el dar, no en el conservar. Cuando más necesites de su protección, lo debes regalar. Encontrarás a tus amigos más allá de esas montañas. Pero están muy lejos. ¿Cómo podré liberarlos? ¡Amo del calabozo! ¡Ayúdame! Ay, ya se fue. Estamos tú y yo solos, Manny. Traigo a los jóvenes, maestro. Y sus armas mágicas. Déjanos ir, Banger. Ya tienes nuestras armas. ¿Qué más quieres? ¡El garrote del bárbaro! ¡Y deshacerme de ustedes para siempre! No seremos tus prisioneros por mucho tiempo. Y puedo asegurarnos. ¡Y esto jamás andrán que aquí apróbanlas! ¡Enciérrelos! ¡Eh! ¡Ya viva! ¿No parece ser un lugar muy agradable, o sí? Cuando menos no nos celaremos. Mis prisioneros. ¿Dónde está el amo cuando lo necesitamos? Olvídate del amo. Ahora esperemos sobrevivir a esto. ¡Está bien, está bien! ¡Ya vamos! ¡No me toques, cara de verruga! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué será de Bobby allá afuera? ¡Ay! ¡Ay, tiernos! Creo que equivocamos el camino. No veo la prisión. Está escondida, bárbaro. ¿Amo del calabozo? Donde el calor sea más intenso, allí encontrarás lo que buscas. ¿Amo del calabozo? ¡Bá, bá! Lo sé, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¡Espera! El volcán más grande es donde el calor es más intenso. Allá tenemos que ir, Omi. Una hora más en este horrible lugar y comenzaré a hervir. Bueno, siempre has tenido la cabeza llena de agua. ¿Eh? ¡Miren! ¡Es el amo del calabozo! Yo sabía que vendrías por nosotros, viejo amigo. No, no, no se ponga así. Me equivoqué de persona. ¡Eso es todo! Tú serás mi almuerzo. ¡Vamos, Omi! ¿Lo ves? No fue tan difícil. ¿Ustedes son los que desafiaron a Benjer? No, 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 no. Yo no fui. Fue él. ¿Yo? Soy corazón de León. Y es para mí un honor conocerlo. Ah, bueno. Pensándolo bien, yo fui. Y lo haríamos en verdad si hubiera una forma de salir de este lugar. Pero sin nuestras armas mágicas no podremos hacerlo. Quizás si podamos. Por muchos años he estado rascando la pared de piedra. Y hoy he logrado mi objetivo. ¿Y qué estamos esperando? ¡Deprisa! 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 ¡No, no! Debemos regresar. ¡Lila! ¡No, no! Si tan solo tuviera mi arco. ¡Rápido! ¡No! ¡Estuvimos cerca! Por lo menos Bobby está a salvo. Eso espero. El pequeño bárbaro ha venido a liberar a sus amigos. ¡Bien! ¡Captúrenlo pronto y tráiganme su arma mágica! ¡Ya casi llegamos! ¡Prepárate! ¡Bárbaro! ¡Amo del calabozo! ¿Dónde estás? ¡Prácticamente debajo de tu nariz! ¡Bien! 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 Recuerda... ¡Este amuleto te protegerá de los poderes de Benjer! Amo del calabozo, espera. Dame acá ese garrote. Está bien, tú lo pediste. ¿Me saludas a los marcianos, por favor? Ahí está la prisión, hombre. Los muchachos están encerrados allí. Pero, ¿cómo cruzaremos la lava para rescatarlos? ¡No lo harás! ¡Benger! Dame tu arma, niño. ¡No! Quisiera manejar contigo y tus amigos. ¡Quítamela, si puedes! ¡No lo volveré a repetir! ¡Eso quiere! ¡Sí, funciona! ¿Dejarás libres a mis amigos ahora, Benjer? ¡Garrote! ¡Quítale el garrote! No, Benjer. Es solo un niño. No pelearé contra niños para ti. ¡Garrote! ¡O destruiré tu pueblo! ¡Atrás! ¡Te lo advierto! ¡Ay! ¡Fuélsame! ¡Bájame! ¡Fuélsame! ¡Buen trabajo, Uní! ¡Vamos! ¡Vamos, ya, Uní! ¡No nos alcanzarás! ¡Auxilio! No podemos dejar que se caiga, Umi. ¡Sujétese! Yo no quiero hacerte daño. Pero ven y destruye a mi pueblo si yo le desobedezco. Yo extraño mucho mi casa. Lo entiendo, yo también. ¡Zarros! ¡El garrote! Tengo una idea. Harás lo que yo te diga. ¡Claro! ¡Tengo al niño! ¡Pero el garrote se cayó en la lava! ¡Tonto! ¡Enciérralo con nosotros! Por lo menos ninguno de los chicos del amo del calabozo volverá a molestarme. ¡Bobby! No se preocupen, estoy bien. Bajaré el puente colgante a la medianoche. Estén listos. ¡Espera, Carrox! Mejor llévate esto. Te protegerá contra Benger. Oye, Bobby, ¿estás loco o qué? ¿Por qué le diste eso a Carrox? Porque el amo del calabozo dijo que debía regalarlo cuando más lo necesitara. Pero qué niño. Eso sí que tiene sentido. Solo comprende, Eric. Si Benger detiene a Carrox, nunca lograremos salir de aquí. De todas formas, aunque llegáramos a escapar, Benger nos encontraría y sin nuestras armas. Yo tenía un arma mágica como las suyas. Un mazo de oro. Benger me lo quitó y lo puso en un calabozo dentro del castillo. Tal vez nuestras armas estén ahí. ¡Atrás! ¡Los prisioneros escapan! ¡Levanten el puente! ¡Vámonos! ¿El calabozo? Sí. Esa puerta ha de ser muy pesada. Nunca lograremos abrirla. A ver, déjenme probar. Nuestras armas no están. Cuando menos tenemos dos de ellas. Desafortunadamente, no serán suficientes para salvarlos. atrápenlos. Ah, aunque asustando a mi hermana, ¿eh? ¿Mi sombrero nunca ha funcionado así? No tenemos escapatoria contra nuestras armas. ¡Captúren al niño! Quiero su garrote mágico. ¡Ay, qué haremos! ¡Bobby no puede contra todos! ¡Carroll, atrapa al niño! ¡Esta vez no, Ranger! ¡Te arrepentirás de tu desobediencia! ¡No me parece así, Ranger! ¡Eso lo veremos! ¡Si tan solo tuviera mi mazo de oro! ¡Eso, por favor! ¡Haz algo de magia! ¡Abra cadabra! ¡Apátate cabra! ¡No, no tiene caso! ¡Nunca resulta ser lo que quiero! ¡A mí no, tonto! ¡A ellos! ¡Muy bien! ¡Mójalo presto! ¡Ay, que fui bombero! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Tu triunfo será muy breve, amigo! ¡No podrán resistir la fuerza del volcán! ¿Por qué será que tengo la corazonada de que tienes razón? ¿Qué atreves? ¡Ya no seré más tu sirviente, Ranger! ¡El amuleto del niño me protege! ¿Estás tan seguro de eso? ¡Toma el mundo fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Te has condenado! ¡Y a tu pobre pueblo también! ¿Dónde iría? ¿Qué importa? No es el momento para preocuparse. ¡Miren! ¡Corran, amigos! ¡Corran! Pronto, va a hacer erupción. ¡No! 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 ¡Miren! ¡Todos me las pagarán! ¡Por fin terminó la prisión de la agonía de Benjer! ¡Sí! ¡Pero muy pronto destruirá mi hermoso pueblo! ¡No si te quedas con esto, Carrox! ¡Te protegerá de Benjer y así podrás defender a tu pueblo! ¡Gracias, pequeño! ¡Nunca olvidaré tu generosidad! ¡Dándome regalos en su cumpleaños! ¡Vaya, eso sí que es mala política! ¡Mmm! ¡Quizás debas devolver el regalo que Bobby te dio! ¿Tu libertad? Bueno, yo creo que a veces está bien. Es decir, realmente... ¡Ah, ya hicieron que me avergüence! ¡No! 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 ¡Gracias!